Imagínate, yo feliz de poder abrirle las puertas de mi casa a todos ustedes, porque mi casa es la casa de todos ustedes. Bienvenidos. Cuando yo me enteré que era la primera pintura ecológica, yo dije, Dios mío, esta va a ser la cuota mía de aporte al planeta. Me gustaron varias cosas. Me gustó el hecho de que la pintura no se sintiera olor. Entonces el mismo día que se pintó la casa, yo pude dormir fresca como si nunca hubiera pasado nada. Me gustaba saber que estoy colaborando con el planeta y me gustaron las tonalidades de las pinturas. Yo decidí que el blanco era el color que le iba a dar amplitud a mi apartamento, para que todos los espacios se vieran más limpios, para que se viera más grande todo. El baño sí tiene como un toque especial. El azul es uno de mis tonos preferidos, entonces quise hacer un contraste entre el azul y como la baldocina. Tiene el baldocina ese que tengo ahí arriba, entonces por eso incluí el color azul ahí para darle un poquito de color. Y mi vestier, que es un cuarto absolutamente femenino, le puse una pared rosadita, como la lámpara rosadita. ¿Sabes qué ocurre con esta serie de pinturas? Lo que más me da a mí es seguridad porque sé que estoy aportándola a mi salud, al bienestar de mi organismo, porque esto nos sirve para mejorar el medio ambiente, la forma en la que hoy uno respira. Aquí en mi casa siento que el ambiente es absolutamente limpio, me huele a limpio, porque esto purifica el ambiente. Me fascina, me fascina llegar a mi casa, a mi rincón especial, al lugar donde es mi infinidad, donde solamente entra la gente muy cercana, mi corazón. Y que esta pintura y este color que yo escogí se haga como sentir que hay calor humano. Esta campaña es hermosa y es una forma de ayudar al planeta. Yo hice que mi casa fuera un árbol maravilloso y la invitación es para que todos ustedes se unan y también hagan de su casa un lindo árbol. Vamos a ayudar al planeta. Vamos a ponernos la mano en el corazón y decir, sí se puede y ese es nuestro granito de arena. Hacer que nuestra casa sea un árbol y hacer que todo nuestro entorno mejore. Si mejoramos nosotros, podemos hacer que nuestra sociedad mejore. Mis queridos amigos, los invito a que se unan ahí. Amén.